Hola chicas, en esta ocasión, en este serial de año nuevo, casi todo nuevo, quiero modificar la parte de atrás de mi cama vamos a hacer una cabecera muy sencillamente, aquí se ve como es el hueco de mi cama que está mi lamparita y definitivamente ahí como que le hace falta un toque, así que decidí guardar una caja de televisión y también guárdenme estos uniceles porque los vamos a usar más adelante pero mientras voy a ocupar también el relleno que ocupan como para las almohadas que se llama guata, compré algunos metros y también compré tela de algodón en este estampado como floral también un par de metros, unas tijeras y lo demás lo vamos a ir explicando conforme lo vayamos usando para que ustedes lo puedan ver, lo primero que voy a hacer es que voy a abrir mi caja primero por la parte de abajo y la parte de arriba y después con mucho cuidado por las pestañitas que unen cada uno de mis laterales ya que estamos así vamos a conseguir estas dos piezas ahora lo que vamos a separar son las pestañas laterales como les decía recortarlas con mucho cuidado en cada una de los lados para que nos queden en total cuatro piezas las cuatro piezas son estas, dos patitas y dos cosas largas esto va a ser para que nos quede más o menos así las patitas van a medio sostener nuestra cabecera y además en la parte de arriba vamos a ocupar solamente una de las caras porque ya van a ver que más adelante seguramente les va a faltar por el tamaño de esta la otra para que puedan saber si las patas son suficientes miran más o menos a qué altura llega de su cama que no sea demasiado bajo para que realmente pueda sostener la cabecera ya que lo tenemos así vamos a comenzar a cortar y a medir vamos a necesitar una regla, un diurex transparente grueso y también un sharpie para marcar lo que voy a hacer con el diurex es que voy a reforzar los dobleces de mis laterales por lo mismo de que ya son piezas usadas pueden tener algunas fracturas que se pueden doblar o algo así entonces en esa parte yo les recomiendo que les den una vuelta con diurex para hacer un poco más duro esa parte que pueda resistir el poco peso que pueda llegar a tener nuestra cabecera vamos a hacerlo con ambas patitas y ahora sí con el sharpie vamos a marcar más o menos el tamaño de nuestra caja la pestaña de abajo no, va a ser a partir de la parte como más grandota vamos a recortar de la parte horizontal y vertical para tener cuadrados esta parte de abajo como nos va a servir para detener no tenemos que medirla yo voy a ocupar como 3 o 4 aquí están las marcas que le hice en cada uno de los laterales para que podamos recortar bien cada uno de mis rectángulos al final necesité 4 rectángulos que tengo aquí pueden ver 1, 2, 3 y 4 así que yo estoy lista porque eso va a ser suficiente para cubrir mi pestaña ahora voy a ocupar mi tela para saber el tamaño de mi trozo de tela tengo que doblar a la mitad la pieza y esa pieza me tiene que cubrir perfectamente el rectángulo y me tiene que sobrar tela tanto de abajo como de los laterales y de arriba ese tamaño va a ser el ideal de nuestra pieza yo no les puedo dar una medida exacta porque su caja puede tener una medida diferente así que por favor chequen bien que tenga algún sobrante de ambos lados para que les quede perfectamente a la medida ya que lo tenemos así vamos a desdoblar mi tela pero no sin antes marcar con el sharpie a la altura de ambos lados cuando estuvo la mitad del doblez para que después eso se pueda fijar ahora estos son broches de latón que voy a ocupar yo compré en diferentes tamaños con estas patitas porque van a ser los que nos den el acolchado en nuestra cabecera así que lo que hago es primero más o menos dimensionar a donde los voy a querer usar para poderlos poner miren así se ve acolchonadito cuando los ponemos y lo que hice fue tomar la capa de tela y dos capas de mi relleno los otros dos quedan libres para que me alcancen las patitas si tus patitas son más largas tal vez puedas llegar a ocupar los cuatro trozos de la esponja eso también depende de ti lo único que hice para ponerlos es como les digo capa por capa ir introduciendo estas patitas irlas empujando para que rompan la tela y después una a una vayan cubriendo también las capas y después cierras esas patitas como si fueran un relojito que va una patita adentro y después la otra y así van a quedar bien apretadas para saber a qué altura te puedes basar en la medida de dónde está el broche de abajo y después dónde está el broche lateral y así te van a ir quedando un poco derechas la verdad es que a mí al final me quedaron un poco chocas miren estas son las patitas que les digo y son las que hay que doblar hacia adentro cuando ya tengamos todo lo que queremos prensar aquí más o menos me va quedando así y miren si están más o menos ahí a la altura no ustedes qué dicen y quiero enseñarles cómo se ve por dentro para que chequen a este detenida mi trozo de tela también está detenida mi primer capa del relleno y también está detenido el segundo y aquí en la parte de abajo miren ya lo puedo levantar súper bien porque las otras dos no están sostenidas por estos brochecitos así que está súper bien la verdad es que cada quien decide cuántos acolchados puede meter no rebasen mucho porque si no las patitas se van a volar y no va a servir de nada así que miren así quedó todo ya está casi listo ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a forrar mi caja voy a hacer hacia atrás la tela y con unos pinchos de esos que se usan para sostener cositas en el caucho lo que voy a hacer es que voy a doblar la tela hacia atrás y voy a comenzar a sostenerlas ahorita les enseño los pinchitos que les digo porque vamos a sostener las tres la parte de abajo no pero lo de arriba sí miren son estos broches que les digo que se ocupan para sostener y lo que hago es jalar bien mi tela bien estiradita y ahora sí introducir en el cartón mis pinchos para que realmente puedan sujetar muy muy bien mi tela y tiene que estar bien estirada para que no haga bolsa y no se nos comience a desarmar ya que lo tenemos así miren es todo el contorno las tres capitas que están exactas en el tamaño la parte de abajo obviamente como es larga vamos a esperar a doblarla para poder forrar la parte de atrás y que no se vea ni la marca ni la imagen fea lo que hago es que voy a comenzar a sujetar los laterales pero la parte de abajo la voy a recortar voy a recortar el trozo de tela que pueda llegarme a sobrar para que me quede exacto en las esquinas es muy importante que ustedes doblen como si estuvieran forrando un cuaderno aquí se puede ver que yo logro que la tela quede derechita tanto en la esquina de abajito como en la esquina de arriba para que me quede pues la verdad es que más bonita que visualmente se vea bien y que no se vea como conchichoncitos o cosas feas eso es cuestión de cada quien y ustedes pueden estirarla y después poner sus broches así es como me queda por la parte de atrás ya recortando la tela miren como quede perfectamente si no lisa porque mi tela no está lisa si queda al ras y no se ve como todo feo ni desposido sino parece que miren así está de frente está todo en su lugar así que lo que voy a hacer es que voy a colocar las patas estas patas no son para sostener pero si son para que le de un poquito de seguridad a la hora de tenerla detenida y justo ahora vamos a comenzar a acomodar esta parte de nuestra cabecera fíjense que entre perfectamente en la altura que ustedes tienen disponible y que esté bien en medio porque ahora vamos a tomar la medida para hacer dos canjones laterales se hacen exactamente igual solamente son para rellenar y así es como queda al final espero que les guste déjenme todos los comentarios en las redes sociales y acá bajito y nos vemos en un próximo video y díganme que les fue apareciendo esta serie me encantará escucharlas las quiero bye